Bueno, la empresa de servicios de Florencia, con su máximo órgano, que es la Asamblea General de Accionistas, aprobó en la vigencia 2011 que se aumentara el capital social de la empresa. Al aumentar su capital, este se ve representado en acciones. Estas acciones son un total de 369.037 acciones. Estas acciones son para venderlas al público en general. Con el objetivo principal de empezar a construir su sede propia. Estas 369.037 acciones pueden ser adquiridas por cualquier suscriptor de la ciudad de Florencia. Pueden hacerlo de contado o pueden hacerlo a crédito 50% anticipado y el 50% a 45 días. El valor de una acción es de 1.680. Una persona puede comprar un paquete mínimo de 320 acciones y un paquete máximo del 10%, es decir, 36.907 acciones. La venta, como tal, inicia el primero de febrero. Lo pueden hacer en la sede de la empresa, que está ubicada en la carrera 12, número 1423, en el segundo piso, a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del día y desde 2 de la tarde a 6 pm, en horario de lunes a viernes. Esta solicitud se amplió la divulgación y la socialización, teniendo en cuenta que queremos que toda la comunidad del municipio de Florencia esté enterada de los trámites que está cumpliendo la empresa para realizar esta colocación de acciones y venta para el público en general. Gracias. Gracias. Gracias.